Hemos creado un sistema que te permite manejar tu propia empresa desde la palma de tu mano. He aquí tan solo algunos de los beneficios. Productos asombrosos que funcionan de verdad y que las personas pueden sentir. Suplementos nuevos de última generación que son únicos en su clase y con un sistema exclusivo de distribución. Sin ninguna inversión inicial grande. No hay que comprar ni guardar inventario. Nosotros hacemos las entregas de producto por ti. Tampoco se necesita ninguna estrategia de mercadeo. Solo hay que compartir un video. Es así de fácil. Por ser propietario de tu propia empresa, obtendrás beneficios y descuentos fiscales. Si tu pasión es ayudar a los demás y deseas ganar ingresos adicionales, has venido al lugar correcto. Y la oportunidad no puede ser mejor. Nuestro principal enfoque es ayudar a los demás. Si te parece que es algo en lo que quieras participar, ven y acompáñanos. Te divertirás al hacerlo. Your Golden Health Saludo mi gente. Muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Mi gente, yo quiero que sepan que ya, si Dios quiere, para la próxima semana, estaremos grabando los videos de manera normal, en directo, como lo hacíamos anteriormente. Por el momento vamos a acostumbrarnos en la forma en que lo estamos haciendo ahora. Quiero que sepan que hoy estaremos hablando de muchísimas informaciones que son importantes, tanto de importancia diaria, estaríamos hablando de noticias, pero además estaríamos hablando sobre el programa Súperate y mucho más. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Miren, señores, miren lo que le traigo por acá. Oigan lo que dice ahí. Digo, no es eso. No es a la información. Resulta que el presidente Luis Abinader propone que se unifiquen las elecciones. O sea, estamos hablando de todas las elecciones. Las congresionales, municipales y presidenciales. O sea, que para las próximas elecciones no se hagan dos como se estaba haciendo anteriormente. una presidencial y senatorial y para las congresionales, sino que todas las congresionales, presidenciales, senatoriales, todas, todas, todas se hagan juntas. Yo creo que esa es una buena propuesta. Ahora bien, recuerden que todo siempre tiene sus altas y su bajas. Hay cosas buenas y otras malas. A algunas personas le conviene esto, a otras no. Como por ejemplo, cuando le hablamos que a algunas personas le conviene, a otras no. Le vamos a aclarar. Imaginen, todas las elecciones juntas, a quienes le conviene, solamente le conviene a los partidos, al partido PRM. Todos los candidatos del PRM llevarían ventaja. Que se sepa eso. ¿Por qué? Imaginen, imaginen un gobierno, una relación, señores. Miren, yo creo en una relación. Comprarían a todo el mundo. El gobierno compraría a todo el mundo. Y estaría defendiendo y ayudando, protegiendo a todos sus candidatos del mismo partido. Yo no estoy de acuerdo con que todas las elecciones se hagan juntas. Que se haga una presidencial aparte y que la demás que se hagan todas juntas. Pero la presidencial aparte, que es la más importante, valga la redundancia. Ahora bien, la cosa siempre tiene su alta y su baja, como lo dije anteriormente. ¿En qué conviene al país? Bueno, se gastaría menos dinero haciendo una sola elección que haciendo dos elecciones. Por eso, como dije anteriormente, tiene su alta y su baja. Le conviene al PRM y le conviene al país. Pero a los demás partidos, lamentablemente, el caso no le convendría. Porque la mayoría de los candidatos del PRM tendrían ventaja. Esa es la pura realidad, mi gente. Señores, vamos a seguir. Sigan suscribiéndose al canal a la gente que esté llegando ahora. Miren, como siempre, por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema. Señores, esa mancha de melasma. Esa mancha negra en la cara. Lo mejor para esa mancha y para las espinillas, los barros, es la crema Araceli. Y lo mejor de todo, que se adapta a su bolsillo, porque viene en diferente tamaño. La crema blanqueadora Araceli es lo mejor. Comuníquese con ella a través del 829-C77-7261, mi gente. Así que ya ustedes saben, escribanle a Araceli. Su número también estará en la descripción de este video. Señores, todo el mundo conoce estos dos personajes. Todo el mundo conoce a estos dos personajes. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de Gloria Reyes y Margarita Cedeño de Fernández. Resulta que en los últimos días, Gloria Reyes, digo Gloria Reyes no, Margarita Cedeño de Fernández, ha estado criticando al gobierno. Entonces, Gloria Reyes se ha encojonado y le ha dicho de todo, también por los medios. A Margarita recuerden que Gloria Reyes es quien ahora mismo es la directora de Súperate. Entonces, y Margarita manejaba progresando con solidaridad. Y Gloria Reyes le dijo a Margarita que explique algunas situaciones que hay en los programas de ayuda. Valga la redundancia, que explique algunas situaciones. Eso le dijo Gloria Reyes. Y yo me pregunto, señores. Y le pregunto a Gloria Reyes. Y usted no tiene mucho que explicar. Porque yo creo que ahora están pasando más problemas en los programas sociales que cuando Margarita lo dirigía, señores. Y lo digo, mire, yo estoy completamente divorciado de Margarita Cedeño. Automáticamente pasaron los problemas cuando ella traccionó prácticamente a su esposo, Leonel Fernández. Yo me divorcié de Margarita y eso era una mujer que yo la miraba. No la estoy defendiendo. Gloria Reyes. Yo creo que usted también tiene que revisar esa institución actualmente. Porque no están dando respuesta como deberían para que sepa eso. O si no, explíqueme. ¿Cómo es posible que tienen un año entregando tarjetas? Más bien, le voy a hacer un poquito específico. Explíqueme cómo es posible que ya estamos en febrero del 2022. Cuando comenzaron a principio del año pasado, del 2021, comenzaron a entregar unas 500 mil tarjetas. Súperate nueva y todavía llevan más de un año y todavía no la han entregado. Que me explique eso. Además, además, pero oigan otra cosa que está pasando. Ellos entregaron un millón, creo que un millón y 300 mil, porque se me olvidó el dato, el dato específico. Pero fueron más de un millón de beneficiarios. Sí, un millón y 300 mil por ahí fue. Que entregaron de bono navideño ahora en la Navidad. Y cómo es posible que tienen casi medio año entregando como 200 mil tarjetas que faltan. Faltan como 100 mil por el momento. Tienen todo ese tiempo. Y en dos meses entregaron un millón y 300 mil tarjetas. Que me explique eso. ¿Comprende? Bueno, señores. Hasta aquí con esto de Gloria Reyes y Margarita. Vamos a continuar. Recuerden, señores, sigan suscribiéndose al canal. La gente que está llegando ahora. Y denle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Que es por ahí que todavía quedan algunos temas que son importantes. Le quiero recordar a todos que si usted es un emprendedor. Que si usted tiene algún tipo de negocio. O vende algún tipo de producto o servicio. Y quiere publicitar, quiere llegar a más personas. Usted llegó al lugar indicado. Comuníquese conmigo a través de Instagram como Santo Mejía Suárez. O a través de mi correo suárezarte10.com Que nosotros hacemos que su negocio venda de verdad y crezca. Vamos a continuar con las informaciones. Miren, tenemos por acá unas informaciones. Esto es directamente de la administradora de subsidios sociales. Y supérate haciéndole un llamado. Haciéndole un llamado a los colmaderos y a los comerciantes. Que tengan cuidado con el manejo de los pesos. Oigan bien. Usted posiblemente no sepa esa situación. Pero yo quiero que sepan que sí se da. Al comerciante que arreglan los pesos. Para vender menos. Usted nunca ha ido a un colmado. Hoy compró. Vamos por decir así. Una libra de azúcar. Y mañana fue a otro colmado. Otro día fue a otro colmado. Y como que se encontró que esa azúcar que le vendieron en el otro colmado. Como que le rindió más. ¿Ha pasado eso sí o no? Me gustaría saber. Me gustaría saber mi gente. Resulta. Señores que los pesos se pueden arreglar. Los pesos se pueden arreglar. Y al comerciante que lo arreglan para vender menos. A los colmados. A los clientes. O a las personas. Ahora bien. Lo que ellos no saben es. Que cuando ellos hacen eso. Lo que hacen es que pierden. ¿Sabe por qué? Porque las personas. Pierden el interés. De seguir comprando. En esos comercios. Que engañan a la gente. La gente se da cuenta. Cuando usted compra algo y el peso. Usted dice. Pero esto es muy ching. Esto no es esto. Esto no es una libra. ¿Me está entendiendo? Entonces. La administradora de subsidio social. Lo que quiere es. Que los comerciantes. Como viven de las personas. En vez de engañar a las personas. En los comercios. Pues que mejor que lo protejan. Que lo cuiden. Que vendan bien. Señores. Que vendan bien. Bueno. Vamos a seguir. Con otras informaciones. Que tenemos por acá. Miren. Miren. Los artianos. Prostetan. Por segunda vez. Dos días. Llevan de prosteta. Señores. En arti. ¿Por qué? Bueno. Dicen que es. Por el salario mínimo. Que ellos quieren. Que se le aumente. Al salario mínimo. O sea. Que la mayoría de la gente. En arti. No ganan. El salario mínimo. Tengo entendido. Que son. Uno quince dólares. Por día. No. Yo creo que eso es demasiado. No recuerdo bien. La información. Pero eso es mucho. Eso es mucho. Los quince dólares. Parece que es mensual. Parece que es mensual. Más tarde. En otro directo. Estaremos aclarando. Esa información. Sobre. Quince dólares. Por día. Dice. Viviría usted. Con quince dólares. Por día. Bueno. Aquí pagan menos. Pero no creo que allá. Porque aquí se paga más dinero. Que allá. No creo que sea así. Porque quince dólares. Estaríamos hablando. De. De algunos. Setecientos. Ochocientos pesos. Algo por ahí. Bueno. Pero. De todo modo. De todo modo. Yo sé que allá pagan menos. Que acá. Bueno. Ojalá. Y ojalá. Porque la. Señores. La economía. Con la inflación. En los últimos días. No solamente acá. En la República Dominicana. Si no. En todo el mundo. Está acabando. Con la población pobre. Lamentablemente. El caso. Señores. Para mí fue un placer. Estar con ustedes. En estos momentos. Maña. Digo. Seguimos. Quiero que sepan. Que más tarde. Estaremos dando. Otras informaciones. Yo espero que les haya gustado. También. Con respecto a los de. La información que les di. Sobre el origen. De los hijos. De Machepa. Señores. Chao. Se les quiere mucho. Y hasta la próxima. Nos vemos más tarde. Chau.